El 1 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Ecología. La ecología es de gran importancia en la vida porque permite generar esa responsabilidad que como seres humanos debemos tener con el ambiente y el planeta Tierra. Se estima que cada 10 segundos se extingue una especie o se pierde el equivalente a 5 canchas de fútbol en bosques tropicales. Si el ritmo de uso de recursos naturales sigue así, para el 2050 se habrá perdido el 50% de los ecosistemas naturales. Ahorrar agua, usar bicicleta, apagar la luz, reciclar, son acciones que se pueden hacer diariamente para beneficio del planeta. Es responsabilidad de cada estado articular políticas para la sostenibilidad y la ecología. ¡Gracias!